Gracias por la invitación, por permitirnos presentar aquí a Harinera. Decir que sí, soy un rara avis en lo que vengo viendo a lo largo de la mañana porque represento una institución o una administración local. Concretamente, soy técnico de planificación y nuevos proyectos en Zaragoza Cultural, que es una sociedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, antes de entrar en contaros qué es Harinera, pues sí que hacer algunos comentarios. El primero es que, en principio, entiendo que lo que podemos aportar aquí es el granito de esperanza con respecto a los de la mesa de debate anterior, de que tal vez la institución sí que pueda colaborar a una transformación colaborativa, o sea, que pueda aportar su papel. Decir también, y surgieron las conversaciones con Carlos preparándolo, que esto es un ejemplo, pero que no pretende ser ejemplar. Es contaros la experiencia que estamos llevando. Estamos a tiempo de fracasar todavía, con lo cual, simplemente es que la conozcáis. Y sí que, hace dos semanas tuve la oportunidad en un encuentro que hubo de cultura local en Madrid, de presentar Harinera, y uno de los ponentes, Jaron Rowan, nos planteaba el reto de recorrer el camino entre lo público y lo común, y entendemos que, de alguna manera, con Harinera estamos en ese punto. Eso, nosotros estamos tratando de recorrer ese camino, y lo que nos gusta, así como primera aclaración, es definir a Harinera como una experiencia. Harinera es el aprovechamiento de un espacio, de un equipamiento público vacío para el fomento de la participación activa desde su ideación hasta su puesta en marcha definitiva. Deciros lo primero, que Harinera no ha abierto todavía sus puertas, estamos todavía trabajando en ello, que decía aquel, y por lo cual, lo único que os voy a contar es un proceso, y refrescar el asunto este que os comento, de que es un proceso que nace de lo público, que creo que es probablemente lo que nos hace más diferentes. Muy brevemente, sobre el espacio, contaros que la Harinera de San José es una antigua fábrica de harinas vacía, dejó de trabajar en 2001, se iba a convertir en viviendas, y los colectivos vecinales del barrio fueron los que reivindicaron su recuperación como espacio cultural, considerando que era uno de los últimos vestigios fabriles que quedaban en el barrio. Es un barrio que queda dentro de la ciudad de Consolida de Zaragoza, pero más bien hacia las afueras, y es un barrio que podemos definir como normal, ni conflictivo, el clásico barrio que primero es agrícola, luego es industrial, las industrias salen a los polígonos, se construyen viviendas baratas, mal planificadas, y a día de hoy es un barrio que tuvo mucho activismo social durante unos años, pero que ahora es un barrio un tanto envejecido, pero nada especialmente singular. Sí que desde 2001, que se cerró la fábrica hasta la fecha de hoy, hubo varios intentos de proyectos culturales que por diferentes motivos no llegaron a cuajar, y en 2013 nos llegó a Zaragoza Cultural el encargo de redactar un borrador de usos, una propuesta de usos para la harinera. Ahí es donde comienza ese proyecto, Harinera Espacio Creativo. Entonces lo que hicimos básicamente fue presentar un borrador de usos que lo que decía, está disponible en el blog de Harinera que veréis al final, es que se trataba de un espacio dedicado a promover la participación activa, el empoderamiento y la transformación urbana a través de la creatividad, y con un factor diferencial en el que hiciéramos participación real al tejido social y al tejido cultural en esa gestión del espacio, y con el horizonte puesto en una autogestión comunitaria de los contenidos, no tanto del espacio pero sí de los contenidos. En ese borrador hablábamos de cosas, que es un equipamiento de ciudad, experimental, es un espacio de producción, es un espacio que tendrá un taller de carpintería, tendrá un taller de plásticas, que fuera interdisciplinar, ese tipo de cosas, y sugeríamos una serie de posibles usos, de posibles mecánicas de viabilidad, pero solo lo sugeríamos, en realidad si pretendíamos hacer una propuesta de usos participada no podíamos condicionarla demasiado, y ahí es cuando de repente y contra todo pronóstico el ayuntamiento de Zaragoza por algún motivo decidió aprobarlo, el borrador de usos. Nos tocaba concretarlo y claro, nos encargaron que desarrolláramos ese proyecto de usos y vimos que no lo podíamos hacer puesto que eso era bastante poco participado. Entonces lo que diseñamos fue un proceso de participación que lo condujera a una empresa externa y en el que en el propio pliego de contratación ya decíamos que el ayuntamiento participaría en calidad de un agente más, representado por Zaragoza Cultural y más concretamente por este que está aquí arriba. Nos metimos en ese proceso y con una empresa externa que es Paisaje Transversal, quizá la conozcáis, es una oficina de innovación urbana, estuvimos trabajando durante tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2014, en el proceso que llevó ese hashtag, que básicamente consistió en hacer una convocatoria abierta a todos los agentes culturales que se nos ocurrían, contactar con todos los agentes sociales del tejido del barrio y a partir de ahí comenzar una batería de reuniones de trabajo de las que surgió un grupo motor. Grupo motor que fue el que estuvo trabajando en ese proyecto ampliado de usos en el que se han definido los objetivos del espacio, las mecánicas de uso, potenciales contenidos que pueden generarse en él e incluso intervino en modificaciones en la rehabilitación del edificio con arreglo a lo que iba pasando en el proceso, cosa que a los de urbanismo no les hizo mucha gracia, pero bueno, son cosas que pasan. También dentro de ese marco se hicieron varias acciones para que en aquellos casos de la gente que no quería participar en el grupo motor tuviera la posibilidad de conocer el proceso, de dar sus ideas, sus opiniones, esas tres acciones. Imaginacción, que tuvo una visita, Reciclacción, la segunda fue un taller de construcción colaborativa y Jardín Acción, que tendría que haber sucedido en ese plazo, se pospuso por iniciativa del propio grupo motor que solicitó que se hiciera en marzo, creo que fue, para convertirlo en la presentación de ese colectivo al barrio. Entonces, finalmente, el colectivo ya tiene nombre a día de hoy, se llama Colectivo Llámalo H, están formalizándose como asociación cultural y dieron lugar a esa fiesta de diferentes acciones que sirvió para, de alguna manera, poner a ese colectivo, vincular ese colectivo con los vecinos. Sobre este proceso, simplemente definiros cómo nos estructuramos un poco, trabajamos en torno a lo que llamamos la asamblea, la mesa de usuarios, en el documento original, que es el lugar donde se reúnen institución, el ayuntamiento, colectivo Llámalo H, formado por los agentes culturales que han querido participar y la asociación de vecinos y todo el que quiere asistir, evidentemente. El colectivo es permanentemente abierto y luego lo que hemos ido creando por el camino en función de necesidades han sido diferentes comisiones y grupos de trabajo, de programación, comunicación, que van diseñando, desarrollando sus parcelas de trabajo. Después de finalizar el proceso ese hasta diciembre del 14, nosotros recogimos la continuidad del proceso, pero la verdad es que no hizo falta que desde Zaragoza Cultural tomáramos mucha iniciativa porque el colectivo muy rápido se volvió autónomo y a día de hoy el proceso funciona solo, nos convocan. También hemos realizado varias acciones, como hemos soterrado una cápsula del tiempo en la puerta de Harinera con recuerdos de la propia Harinera y de los vecinos del barrio. El jardín de acceso se ha dedicado a un artista bastante reconocido en Zaragoza que falleció, Sergio Algora. Y bueno, eso sería la situación actual. Ahí hay algunos datos en principio de cómo fue el proceso, que la verdad es que fue un éxito. Ahí está parte del colectivo Llamalo H. Y eso, lo más relevante es que en ese colectivo estamos hablando de gente de todas las disciplinas que podéis imaginaros. Imaginaros, danza, arquitectura, reciclaje creativo. Bueno, antes de entrar en esto, sí que simplemente deciros que a día de hoy Harinera está ultimando sus obras. Estamos con la contratación de equipamientos. Si nadie me ha mentido en urbanismo, me dan las llaves el 1 de diciembre y entraremos con el colectivo a utilizar el espacio a partir de esa fecha con la intención de abrir puertas entre febrero y marzo de 2016. ¿Qué nos hace diferentes como proyecto? Porque en un momento dado encontrábamos que, bueno, tampoco éramos tan distintos a los proyectos que nos habían inspirado, que pueden ser desde La Invisible de Málaga, Patio Maravillas, en fin, todo este tipo de proyectos. Y de alguna manera, y recogiendo lo que decía Javier Creus al principio de la jornada, creo que lo que nos hace diferentes es que no hemos inventado nada, pero sí que varía un poco la receta. La primera parte es que somos una administración pública que está revirtiendo de alguna manera un proceso de ocupación. Ofrecemos un espacio para que los ciudadanos decidan qué hacer con él. Y lo ofrecemos a través de una mecánica que nos parece más interesante. Se habla últimamente mucho de autogestión como un concepto muy guay, muy molón. Lo es, pero en realidad es el reflejo de que las instituciones no estamos ahí. O sea, entonces, nosotros somos un proyecto de cogestión, un proyecto que nos parece un concepto bastante mejor, más interesante, en el que de manera progresiva y en un proceso de acompañamiento comenzamos con una gestión que es íntegramente pública, solo que la toma de decisiones es compartida, y conforme ese colectivo se vaya empoderando y se vaya capacitando, y ellos y nosotros veamos que están en condiciones de liderar el proceso, llegaremos al punto que os comentaba antes de que sea el propio colectivo quien autogestione los contenidos. Siempre con el apoyo del ayuntamiento en la gestión del espacio, en el seguimiento y en ese tipo de cosas. Y la última pata, y aquí esto es algo que nos parecía interesante, probablemente nuestra gran virtud. Ahora, a día de hoy se está hablando mucho de los procesos bottom-up, de procesos que vienen de abajo y que suben hacia arriba, colectivos, asociaciones, ciudadanos que se movilizan, se empoderan, y entonces van a la institución a decirle que nos hemos empoderado. Nosotros no somos eso, hemos empezado desde la institución, pero tampoco nos gusta la idea de decir que somos un proceso up-bottom, porque tampoco tiene mucho sentido. Entonces, sin mucho criterio y sin demasiado peso teórico, pero sí que nos hemos hecho propio un concepto que ha salido antes en la charla de mayo, y es que nos consideramos peer-to-peer, un espacio en el que institución, ciudadanos y agentes culturales, pues dialogan en calidad de iguales. Evidentemente hay límites, discutimos mucho, reñimos un montón, nos toca hacer una docencia en torno a cómo funcionan los procesos administrativos públicos, por ejemplo, ellos tienen que enseñarnos a nosotros también cómo funcionan sus empresas, sus asociaciones o sus proyectos personales, pero bueno, diría que ofrecemos una visión diferente que puede abrir otras posibilidades. Y ya para acabar, simplemente contaros algunas de las cosas que entendemos que Harinera puede pararnos en el futuro. Por un lado, estamos peleando un poco por el reconocimiento de la cultura comunitaria, y en este sentido no solo un reconocimiento afectivo, sino que estamos trabajando en marcos jurídicos. No existe un marco jurídico con claridad que reconozca el derecho a una cesión de un espacio público, a un colectivo de estas características. En Zaragoza tenemos ejemplos diferentes, tenemos espacios ocupados, tenemos un espacio semiocupado con un poco de permisividad por el ayuntamiento, tenemos esta otra iniciativa, y tratamos de buscar un rango común para que todos ellos puedan ser reconocidos. La siguiente pata, ya la he comentado, sería eso, trabajar en esa participación activa, en generar una ciudadanía más crítica y participativa. Es un barrio muy desmovilizado y en estos momentos una parte de los vecinos de la asociación de vecinos ya forman parte de ese colectivo creativo, están liderando procesos, y entendemos que puede ser germen de procesos como los que hemos visto aquí, de los compañeros que exponían anteriormente. Por otra parte, nos gustaría también incidir un poco en la puesta en valor del patrimonio del barrio, que como os comentaba era un barrio industrial que ha perdido prácticamente todas las industrias de las que disponía, generar un nuevo eje, Zaragoza es una ciudad en crecimiento con un solo centro, y nos gustaría que Harinera en el medio y largo plazo generara una nueva centralidad, no basada en supermercados sino en la cultura, y en definitiva trabajar en eso, en la transformación urbana a través de la creatividad. Y simplemente eso, allí nos podéis encontrar, nos podéis seguir, y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!